Y es momento de las tendencias de belleza. ¡Bravo! Y bueno, tenemos un tip para pintar nuestras pestañas. Mónica, ¿cómo le hacemos? ¿Les ha pasado que cuando se maquillan las pestañas inferiores, se manchan? O sea, es inevitable. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay una manera súper fácil y rápida. Sí, necesitamos sólo un panty. ¿Panty? Sí, tú te vas a poner a pensar. Sí, tengo. Sí, es un panty, exactamente. Vamos a agarrarlo y vamos a recortar las dos partes de las esquinas. Ya que tenemos esta parte, no la vamos a pegar por la parte de la ojerita y no la vamos a poder maquillar. Y bien, si te manchas, pues vas a manchar eso que realmente termina siendo como una especie de toallita para que no te vayas a manchar. Esto también existe y la puedes comprar en ciertas páginas de internet. Pero ahorita, sinceramente, es bien difícil encontrar para poderlo comprar. Entonces, de esta manera podemos economizar, nos queda el maquillaje súper bien. Y pues bueno, realmente me encanta. Es algo que yo sí hago. ¿Qué tal, Gina? ¿Qué te parece? Oye, pues es que estamos viendo que estos protectores sirven para muchísimas cosas. Nunca me hubiera imaginado que para pintar las pestañas. Pero bueno, buena idea, Moni. Me encantó. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, eh? Gracias a Mónica Dávalos. Estos fueron las Tendencias de Belleza. Y nos vamos contigo.